Caballo, caballito Cuando yo era pequeñito, mi patrón me dio un regalo Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Al caballo yo he entrenado, con el balsa de los años Él es toda mi esperanza, y su nombre es Pegasus Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A la carrera del domingo, a Pegasus voy a llevar He apostado a mi chavito, pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballo real Caballo real Gracias por ver el video. 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 No se me quedo.